Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. En esta instrucción a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, nos encontramos acá en el Estado de Alina, en la tierra que dio nacer nuestro comandante supremo, el compañero gobernador de Estado, el segundo gobernador, la alcaldesa del principio y todas las autoridades que hacen vida acá en el Estado de Alina. Hoy hemos venido con la finalidad de inaugurar y poner en marcha el sistema de alerta temprana P911. Un sistema de altísima tecnología de punta a través del Convenio China-Venezuela y que hoy este es el Estado número 11 de todo el país que estamos poniendo en marcha con 100 cámaras de videovigilancia, más de 150 funcionarios operadores quienes durante 24 horas van a estar prestando el servicio y se beneficiarán más de 970 mil habitantes del Estado de Alina. Aquí nos encontramos recorriendo todas las autoridades, todos los lugares de esta importante instalación que tiene más de mil metros cuadrados y que hemos recorrido todo el centro de videovigilancia, hemos recorrido también una sala de análisis de crisis, de toma de decisiones, así como también en la reunión que tuvimos hace un par de semanas de las mesas estratégicas con los gobernadores. Estamos cumpliendo hoy con el compromiso, gobernador, del señor presidente de la República, Nicolás Maduro, de entregar un equipamiento a los cuerpos de policía del Estado de Alina, 40 motocicletas, un conjunto de chalecos antibalas, cono y demás dotación que requiere para las diferentes operaciones y seguir cubriendo los 74 cuadrantes de paz. Nos estamos llevando también la propuesta del gobernador del Estado para la creación de 10 cuadrantes de paz rurales. Estamos implementando en la zona llanera, en los lugares de mayor incidencia delictiva, destacar 10 cuadrantes de paz rurales en el Estado de Alina muy pronto. Y estamos acá pues compartiendo con los funcionarios la operatividad de este importante sistema que va a brindar un beneficio muy importante al pueblo de Alina en todo lo que tiene que ver a fortalecer todos los sistemas de alerta temprana ante las amenazas políticas, económicas, sociales, culturales, geográficas, ambientales y militares que tenga este territorio de Alina, gobernador. Así es, ministro. Darle el nombre del pueblo de Alina, la bienvenida a la tierra del comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías, y agradecer este esfuerzo a pesar de, hay que resaltarlo, ciudadano general, ministro, resaltar que a pesar de la guerra económica que atraviesa nuestra patria, este tipo de instalaciones, este tipo de sistemas necesarios para la seguridad de nuestro pueblo, se siguen instalando. Usted lo decía, el número 11 en el país y mencionaba anteriormente, fuera de cámara, que ya están aprobados los recursos para que se instale el sistema B-911 en otros estados del país. Bueno, celebrar esta propuesta que seguramente va a ser aprobada por el ministerio, como usted lo mencionó, por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, a quien enviamos desde Barina nuestro caluroso saludo de la aprobación de estos nuevos 10 cuadrantes de paz para un área vital en un estado como Barina, que es eminentemente agrícola y pecuario. 10 cuadrantes de paz en las áreas rurales. Este es un clamor de los pequeños, de los medianos y de los grandes productores de nuestro querido estado Barina. Esta dotación, de nuevo, hace muy poco se hizo una dotación por parte del ministerio, hace aproximadamente 7, 8 meses, ¿verdad?, de motocicleta, de chaleco, de armamento, y hoy de nuevo el ministerio viene a hacer un equipamiento de motocicletas, de chalecos, de conos, de material deportivo y además el compromiso que ha adquirido el ministro con el pueblo de Barina es de culminar la tercera cancha de paz. Se han entregado dos canchas de paz en el estado de Barina, uno en el municipio de Alberto Arbelo Torrealba, en Sabaneta de Barina, otro aquí en la ciudad de Barina, en la urbanización Francisco de Miranda y una que está inconclusa, que está ubicada en el primero de diciembre en la parroquia Ramón Ignacio Méndez. De modo tal que también es un buen anuncio para, bueno, para todo el pueblo, pero sobre todo para los jóvenes, los muchachos y muchachas de la parroquia Ramón Ignacio Méndez, que pronto van a poder contar con esa hermosa y amplia cancha de paz que se vienen construyendo en todo el país. Así es que inaugurar, poner al servicio del pueblo de Barina este sistema con tecnología de punta, con un personal, bueno, preparado a todo dar para dar respuesta de manera inmediata la colocación como parte del sistema de las 100 primeras cámaras que van a ser de gran apoyo en la ciudad de Barina, bueno, significa para nosotros un avance sustancial en materia de seguridad. Así es que, ministro, gracias por esta visita, gracias por este esfuerzo. El pueblo de Barina agradece al ministerio y al presidente de la República, Nicolás Maduro, por este apoyo que seguramente lo vamos a seguir recibiendo no solamente en el área de seguridad, sino en todas las áreas. Juntos venceremos. Ministro. Gracias, gobernador. Sí, vamos a, en una primera fase hemos colocado 100 cámaras en 5 parroquias, que son las que tienen mayor incidencia delictiva y vamos a ir avanzando en la georreferenciación del delito para seguir colocando las cámaras donde sea necesario, que va a permitir pues como una medida pasiva de esa materia para atender todo lo que tiene que ver con incidencia delictiva. ¡Gracias!